Hoy, la deuda de Argentina con el sector privado en moneda extranjera es de 9.8% en términos de PBI, el stock de deuda, que es un monto similar al total de las reservas que hay en el Banco Central. Creo que esto muestra la fortaleza de nuestra economía y muestra además que a todos aquellos que buscan predecir los apocalipsis y proponer devaluaciones, que esto no se compadece con la foto de nuestra economía. No hay ninguna razón por la cual el gobierno tenga que pensar en una medida como una devaluación y no lo hace. Este gobierno no es un gobierno que venga a generar una brusca mega devaluación con todas las consecuencias que tiene. Entonces, si no es por ahí, entonces tenemos que dar otra salida. Pero negar el fenómeno o endilgarlo a algunos hechos delictivos no contribuye a la solución, sino que por el contrario, empeora el problema y pone este Congreso de la Nación ante la alternativa de estar poniendo en el paredón a miles y miles de argentinos que durante todas esas épocas nefastas no tuvieron otra alternativa que ahorrar en dólares. Ahora que la economía ha recobrado un proceso de crecimiento, un proceso de crecimiento asociado a la inversión, podemos decir, esos dineros ociosos que tienen no van a dar un superrendimiento con una devaluación por parte del gobierno, busquémosle una salida productiva, busquémosle una salida por el lado blanco, por el lado bueno de la economía, que beneficie al pueblo y a la Nación. Entonces, cuidado con contestar a este proyecto diciendo que todo aquel que tiene dólares en el colchón es poco menos que un asesino. Se ha, se ha, muchísima gente se ha protegido de esas devaluaciones de los 50 años que las podemos mostrar y que este probablemente sea una de las etapas más largas donde no ha ocurrido nada de eso. Gracias.